Esta ha sido la última, amigas. Me ha sido increíble compartir estos momentos con nosotras. Hola, chiles. Muchísimas gracias a Almovitis por invitarnos. Luego vamos a pedir a Dani, a Alberto, a Mutena y siquiera a Laura, a su hija. Luego unos ratitos que son los dueños de Almovitis que hacen posible que entre el grupo de mujeres que reinventamos la música estemos aquí porque gracias a vosotros que insistimos. Hacemos versiones, pero lo hacemos para vosotros, para que seáis felices. Existimos gracias a vosotros, siempre lo digo. Gracias, de verdad, por venir, por invitarnos, por estar aquí. Que la COVID-19 tiene otros doscientos años más, la sala de los doscientos siguen a los doscientos platitos, los menores que van a entrar en la sala. Y que las mujeres ya veníamos pisando muy fuerte. Gracias a todos, Armeida. 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 Ya no te vas, y el estar por ti demuestra no ya ¿Cuánto eso sería un motivo para vos, ven? Ven, cállame o suéltame ya una vez Tú, no ves que mi padre es tú, y ahora te mando yo Desáltame o aprieta, vuelvo fuerte Pero no quiero que me dejes así No para mí, yo te puedo porque Aguante tu y yo, ahora yo contigo ¡Vaigamos! ¡Gracias por venir! ¡Gracias! Yo te siento así Yo te siento así Yo te siento, te siento así Yo te siento así Ven, ven, desaltame, ven, ven, desaltame Ven, ven, desaltame Venga, venga, venga Venga, ven, desaltame Ven, ven, desaltame Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.